¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pon tu pelada! ¡Escucha! ¿Van tenés mi otro celular? ¿Ah? ¿Qué hablas? No sé ¿De el chat? ¿Por acá lo vi? ¿Has visto tu...? Ya mapea tu número No tengo yo Oye, ahora se lo quedas, ¿no es gordo? No está en el canguro, loco Y otra cosa, eh... Sustento Eh... ¿De la manera del correo? ¿Se probó a sonar de acá? ¿A ti qué ch***? ¿Te has dicho que me refieste el contado? ¡Dame! ¡Pum! ¡Despáete la boca! ¡Bueno! ¡Pum! 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 ¡Eso sí vila! ¡Eso es una locura! ¡Es igual! ¡No nos sentamos! ¡Pregunta pasando! ¡Pum! Quería manejar. Quería manejarlo, peor! ¡Es terrible! ¡Matacar! ¡Es terrible! ¡Ey yo sí quería manejarlo, peor! ¡Si! ¡Lo que no sabe, ¡que no va a manejar! ¡Oh, viste! Como chapó mi... ¿Chapa tu ropa, viste? ¿Mi buzo? No, no. si no imagínate que un día se pone mi boxer qué tal tu compro con cirilo me viene con los troncos de madera con el cooler con las carpas qué dice la gente ese deja cirilo chaca no te creas patrón tú también es trabajador o hermano yo cuando me creo patrón yo quiero dormir causa otra vez confiante si me levanto dormido a las 4 de la mañana me levantado a las 9 y estoy despierto hasta ahorita y dormir a la firme a la firme quiero dormir 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 te lo juro te lo que a manito sin irlo que maneje yo te voy a echar a manejar hoy día mi amor enséñale yo me has enseñado a manejar tu burrata pero es bueno en dota en manejo en ica alista tu última chacalaya oye verdad escúchame si huevas me estoy olvidando tiene la llave no? yo te voy a la casa estaba asustando porque yo salí sin llave ahhh huevos que fue? ponte tu cinturón que fue? cinturón cinturón perro tu cinturón perro sabes por que quiero manejar? por que? como voy a comprar mi camioneta gente quiero acostumbrarme quieres trainar, estás trainando que suena? a ver espérate espérate en rojo ah atrás está mal cerrado a ver si ya ves atrás atrás la maneteras yo lo cierro atento la llave hay un botón que se abre atrás a ver a ver en la llave que se abre atrás toma toma cirilo toma toma a ver que dice la gente está agazada con cirilo no es que tengo otra mano no es que vaya escucha hay que escuche hay que tener paciencia porque es así es telito terco pero es que tiene paciencia Siiii No te das cuenta, no apague, se apaga no apague ¿Esta va a sacar de Micel? ¿Micel está cargando? No, no Acá lo pongo, ¿no? ¿Carga? Préndelo Préndelo, prende, prende Está listo, toma la llave Si, ¿no? No carga ¿Has cargado? Cárgalo en el carro, mejor, más rápido Chaca, ¿qué estás haciendo? Cárgalo ahí ¿Acá? Si, si, ahí encargado Acá está tu batería Ven cargándome, si no Acá, acá se carga, ven acá su pa Ahí hay que meterlo y encargarnos Ahora está gracia, mira, va, va, gente, no, vamos No, metelo ahí, pásame ese cable negro que está por ahí Silvilo está asado, dice, porque no lo dejas manejar ¿Cómo está Silvilo? ¿Qué? El audio, dice, el audio La llave, la llave, la llave Melodía, el chaca, ¿dónde está la llave? Oye, son una pelada Pisa freno, pisa freno Entonces, abre, abre el contacto, ahí, el candado abierto El otro, el otro candado también Ya está ya ¿Eh? Pasa, pasa coron ¿Cómo? El audio, dice ¿Cómo lo hago yo? Ahora El carro es para que no lo manejes con chat Para que sepas, ¿no? Jajaja Jajaja Jajaja, cualquiera que lo escuchara, pues diría, ¿no? Ay, ara Yo por eso, uno de los motivos Jajaja, mierda Nunca lo he chocado como lo ha chocado en las dos puertas hundidas Yo lo he chocado, dice, yo lo he chocado ¿Qué opinas? Viene a decir huevadas ¿A ti? ¿Por qué le mata carros? Yo te he enseñado a manejar, bro Escúchame Nunca he negado que tú has sido mi Sensei Ya Lo acepto O sea, tú vas a saber más que tu Sensei No sé más Tú sabes más que yo Es que tú eres un descuidado con los carros ¿Me entiendes? Ah, ya, 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 ya Ese es el tema No sabes descuidar carros O sea, porque rompe tráfico soy descuidado Ah, ya, ya Ah, tú rompes tráfico Escucha, mi causa rompe tráfico Y le chocan atrás mi carro Que así es, así sería la sensación Gordo, gordo, escúchame, ya está conectado Cambia el modo de radio El modo de radio, ahí está el costado del timón Ahí mode, dice ¿Verdad? Ya mode Y aplasta una vez Ya está Otra, otra, otra Ya Y ahí queda Ya, subele volumen a Ay, ay, ay Agordé Saca, sube tu ventana acá, viejo Este es grau O tú también tienes iPhone, ¿no? O todos tienen más o menos cirilo ¿Qué fue, mano? ¿Para qué le has dado tu expo, huevón? Ahí está Todos tienen iPhone Era apacadora Ahí sí eres pecadora Sí, no, viejo Yo soy huevón Ustedes son huevón, ¿no? ¿Sabes qué es lo que nunca me doy cuenta, Cirilo? El único que me falta para manejar bien, está bien Los espacios Esa vaina es bien difícil, gordo Si no manejas todos los días Claro, porque los espacios Como es grande No sabes cuándo va a chocar, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí ya estás cagado, ya Yo hubiese rompido a la izquierda En espacios yo te cago Para comenzar con tu rompido Ya te chocan, ya Tu rompido Con mi rompido Porque una germa se emocionaba en verlo y me chocó Y ahora dice que es todo Tienes que saber pensar con cerebro ¿Cuál es la necesidad de rompir? ¿De rompir? ¿O romper? No, de rompir, porque tú estás rompido ¿Cuál es la necesidad de rompir sin esperarte 5 segundos? Rompido es porque está roto Objeto, predicado, verbo Pasado, presente y puro Verbo, verbo to be Te voy a ilustrar la comunicación Verbo to be Verbo to be ¿Entiendes o no? Hoy día Cirilo lo sentí muy mandón, gordo Mandón O sea, o sea Este, como La derecha e izquierda La derecha O sea Opinar es mandar Escucha mal guay, yo te voy a explicar algo Quiero que me digas dos cosas Número uno ¿Por qué streameas y no dejas que chaca juegue que streamea? ¿Por qué te sientas en su PC? ¿Por qué? Porque te he pedido por ese estado Acá a la izquierda Pero si hayamos pedido Que streamea mañana, yo tarde y tú noche Ah, porque Dije, voy a aprender un rato Ya que mi gente me jode para aprender Ya Y a mí no ¿Y a él no los jueguen? A él no sé, pero él le streamea todos los días Segundo ¿Por qué cuando te digo algo me cuesta? ¿Por qué? Porque la mayoría de tus órdenes que tú dices La mayoría son sin criterio ¿Qué es gordo? Sin criterio ¿Quién es el que paga? ¿A tu o yo? Lógicamente que el que paga eres tú ¿Y a ti que chucha lo que yo haga? Pero las cosas son con criterio, papi Pero yo te he dicho, ¿tú eres consejero mío o tienes que hacer caso? Es que tú tienes que tener criterio Ya dime ¿Por qué agarras la ropa de chaca sin decir nada? No, si le pedí permiso No ¿Qué hablas? Si te pedí permiso por la polera Ah, ya No, eso sí ¿Y mi buzo? Me quieren hacer que haga más gordo ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Tienes confianza? ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cacharte entre los tres Tienes confianza Ahí sí puede ser, prefiero Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, concha ¿Tú tienes que darte cuenta? Yo lo conozco Ah, ya No sabes ver pistas No conozco la casa Ay, ya Amén